¡Octavo aniversario MDT Radio! Distintos diales, app, redes sociales y web de la emisora Y también por Ciudades del Ocio TV Comenzamos con mi set a los mandos durante estos próximos 30 minutos Espero que los disfrutes ¡Suscríbete al canal! 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 I don't know why You were hardly there When I was on my own There's something about you That makes me cry Can I believe That your heart still beats for me Let me receive A sign that you're my destiny I wanna know Give me a reason for me to believe it Can't you see it in my eyes That I need a reason for I'm so breathing Is it time to say goodbye? Cause deep in my heart I know There's a reason why I'm not leaving Why I'm not alone So give me a reason for me to believe it Give me a reason Dad What I want to say ¡Gracias por ver! 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 Bueno, pues hasta aquí mi turno. Espero que lo hayas disfrutado. Que la fiesta de aniversario no pare, te dejo con el siguiente compañero. Un abrazo de Oscar Sánchez y gracias por estar ahí. ¡Felicidades MDT Radio y a cumplir muchos más! ¡Gracias por ver! ¡Felicidades MDT Radio y a cumplir! The music Feel the music Let the music I'll wait for my life From the rainy night